¡Estamos listos! Ya está nuestra experta en sexualidad, Jennifer Nassif. A ver, señora, ¿a usted ya se le ha ocurrido ponerse algún atuendo para impresionar a su pareja? Yo creo que no hay nada malo en esto. El erotismo es una parte muy natural del ser humano, completamente normal. Y para aconsejarnos y decirnos cómo explotar este lado, está con nosotros Jennifer Nassif. Pues hoy tenemos un tema muy padre para romper la monotonía, pero vamos a ver esta nota primero. Coqueteos, sensualidad y creatividad son los ingredientes perfectos para momentos que difícilmente olvidarás. El erotismo no es cosa nueva. De hecho, existe en la religión y no hay por qué sentirse culpable por ejercerlo. Porque incluso existe un libro acerca de esto. Sin duda, algo que siempre agradecerá a tu pareja es que explotes tu sensualidad. Sí, siéntete sexy y pierde el miedo. Atréve de hacer una colegiala, una enfermera o una policía. Consciente y déjate consentir. Verás que el erotismo es un excelente aliado para mantener la llama de la pasión encendida y despertar sensaciones jamás vividas. ¡Ay, qué cosa! Pues fíjate que romper la monotonía es clave. Fíjate que hay una leyenda o anécdota muy simpática en los 50's del presidente Alvin Coolidge, que estaba en una gira viendo una granja de esas granjas muy modernas con su esposa, y entonces lo separan porque le estaban deseando algo al esposo y algo a la esposa. Entonces está la esposa y le dice, y está viendo como que ahí los gallos y las gallinas andaban muy activas, ¿no? Y le dice, oiga, dígame usted, ¿qué aparean constantemente aquí los gallos de la granja? Uy, usted no sabe, son súper activos, pero todo el día. ¿En serio? Le pido un favor, señor, ¿le puede informar esto a mi marido? Ah, con mucho gusto. Entonces ahí está el marido, está pasando por la misma área de los gallos y las gallinas que están en actividad, y entonces le dice, oye, y por cierto, su esposa me dijo que le comentara que aquí los gallos son súper activos. Ah, oiga, y dígame, ¿y aparean constantemente con la misma? Ah, no, con diferentes. ¿Le puede decir eso a mi esposa, por favor? Pero bueno, la realidad, o sea, esto no es nada más una leyenda, la realidad en el reino animal sí se ha visto que, por ejemplo, tú le puedes poner a un gallo, una gallina, puede tener relaciones con ella, con la misma, hasta cinco veces, la sexta ya no hay manera, pero si le pones una nueva, puede, otra cinco. Ya ven, ya ven, señoras, entiéndanos. Sí, pero tú no eres un gallo. Por favor. A ver, ¿qué pasó, José? Hay gallos y hay seres humanos, o sea, por favor. Pero, pero sí es cierto que de cierta manera tiene un motivo evolutivo, ¿no? O sea, la idea aquí es dispersar la esperma en muy... Acuérdate que antes no había sobraproblación, o sea, ese concepto hoy no aplica, pero nuestro, nuestro cerebro no lo sabe, ya estamos programados. Hay que explicarle al cerebro. Al cerebro, a ver, papito, ya, tranquilízate, ¿no? Yo creo que además es, es, es sano también para la vida de pareja, ¿no? Tener esa... Pero entonces puedes hacerlo con distintas que sea la misma, es la idea hoy. A eso vamos, mi queridísima. Clara, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué mejor que tú puedas hacer muchas en una misma? Exacto. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, por eso traje estas pelucas. A ver, a ver, vamos a probar. Tú ponte la roja, mi Clara. Yo no me pongo ninguna. Tú de negro, vamos a verte cómo te ves de negro, vamos a ver. A ver cómo se ve. Anda a romper la monotonía. Vamos a... Vamos a romper la monotonía. O sea, otra. Otra. Ay, el rojo te queda, ¿eh? No creo que sea nada atractivo esto. No, creo que te va a mejor el rojo que a mi güero. Para uno no... No, esto... Te ves guapísima, ¿eh? ¿Qué es loco? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, eh? Yo creo que... Sí, Olivia, algún día tu pareja se le antoja el vino. Oye, soy el vino. Oye, sí, podía ser el vino. Como de rocker. Puedes salir de rocker. Y yo soy una francesa. Lo que pasa es que yo... Te van a decir, mi, mi, es you. Yo soy un rocker y yo nada más, ¿quieres mi reina? Sí. Sí, te quitas como de kiss y se te van a aventar las manos, ¿eh? A ver, entonces... Pero bueno, entonces... ¿Y esto qué traes? El disfraz, el siempre ponerte una peluca distinta y también ponerte ropa que sea cero tú. Si normalmente eres sexy, un poco más recatada. Si eres más recatada, más sexy. Si normalmente usas jeans, usar un vestidito. O sea, usar ropa que jamás está bien en tu clóset. Variedad. Mucha variedad, ¿no? Exacto, que rompa... Los juegos, es que los juegos son sanos. Pero a ver, a ver, yo no sé que... A ver, Jennifer, yo salgo así con mi esposa. Bueno, a mí ya me dio calor. Va a parecer que estoy bromeando. Bueno, pero por ejemplo, tú le puedes decir, ¿qué te parece, mi amor? Que hoy nos vemos en tal hotel y yo te voy a sorprender. Tú nada más... Y le mandas una notita. Te observé desde lejos y me pareces un hombre guapísimo. Y me gustaría ver si aceptas esta copa de mi parte. ¡Ay, es increíble! Me encanta. Es divertido porque tú juegas y de repente tomas una personalidad de alguien más. Y esa noche, se los garantizo, haces cosas que normalmente no haces. Porque estás agarrando una personalidad distinta y entonces te das permiso. Y me tengo que quedar con la peluca toda la noche y luego ya me la puedo quitar. ¿Sabes qué? Mira, yo hace muchos años lo llegué a hacer y no me la quise quitar. Como que estaba tan en el papel, tan divertida, que no me la quería quitar. Claro que puedes, pero como que no quieres dejar el personaje. Ah, todo, todo completito es con el personaje. Claro, hasta que termina, ¿no? Porque te desinives diferente. Claro. O sea, estás en papel. Entonces te das permiso de ser distinta. Jugar a conocerse como si fuera totalmente un extraño. Exacto, como si fuera una primera vez. A ver, eso del hotel me parece increíble. ¿Qué otras cosas puedo hacer? En casa, a lo mejor, bajar la luz un poquito, poner cierto tipo de música, unas copitas y salir. Aromas. Claro, el bebé con la abuela. Sí, muy importante, porque si ya nos distemos ahora. Hay otra cosa muy importante. La adrenalina es lo que nos da emoción, es lo que te da la novedad, el riesgo y demás. Entonces, también ir a lugares donde segregas adrenalina se recomiendan. Por ejemplo... ¿En el elevador? Ir... Pues en el elevador sí, sí vas a hacer cosas... Hay alguien que no sabe si va a llegar a tus vecinos. Imagínate, para que tú no sepas... Pero lo prohibido. Pues la adrenalina. Pero sí, sí, sí va a sobrar. Pero sí, lo prohibido se puede. ¿No? Lo prohibido. O también, por ejemplo, en la feria. No haciendo nada. Quiero decir, nada más subiéndote a juegos. Y ves... Esas emociones hacen que cuando llegues a la alcoba ya estás, pero no listo lo que le sigue. Películas de miedo, eso no se nos ocurre. Pero las películas que te dan mucho miedo, si segregas mucha adrenalina... Oye, yo de macho, ahorita ya no. Quizá con la edad vas perdiendo esa... ¿Novedad? Pues no, novedad. ¿El ser atrevido? El ser atrevido. O sea, yo me acuerdo de Chavo en una ocasión, pero le voy a decir rapidito, nada más, sin mucho detalle. Sí, dino, dino. Pero en una calle en Roma, a las 3 de la mañana, en el parque, en Villa Borghese, de así de... la adrenalina, yo tenía como 20, 22 años. ¡Ay, constantemente! ¡Qué divertido! Entonces es divertidísimo, ¿me entiendes por qué? Esas son cosas que yo he querido hacer nunca he hecho. Pero sí le puede repetir, ¿o no? O sea, no en el mismo parque. Híjole, ahorita ya meto, ya meto, y si me agarra la policía, y si no sé qué, y si ya me conoce, ¿me entiendes? Ya empiezan a meter todo este rollo. Pero sí hay que jugar. Si no así, por lo menos en tu casa. Pero esa experiencia fue algo padrísimo. Me acuerdo. Fue de las cosas padrísimo, hasta acá se siente que lo estás recordando. Ya está, se sonrojó nada más de récord. ¿Qué más? Ay, qué padre. Bueno, también tenemos obviamente lencería. Ahora, para que sea más divertido, por ejemplo, en vez de tener, imagínate, la lencería bonita, agarras un día, se van a comer, y a la hora de comer, la pones en, digamos, en tu bolsa. Y entonces dices, mi amor, asómate en mi bolsa, ¿me puedes pasar algo? Y que de repente le dices, bueno, ¿ves o qué ves adentro? Lo voy a tener puesto ahí en la noche. Ay, no, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué, qué? El chiste es jugar, desarrollar la imaginación, que el otro ya esté pensando. Sí, sí, claro, muy lindo. Se está imaginando. Exacto. Igual, hablando de lencería, también, busca lencería que sea muy anti tú, que además la lencería habla de tu personalidad. Ese ya será un tema largo para hablar. No, y ya me dijo Jenny que el martes iba a hablar de disfraces. Ah, entonces, si quieren que les digamos de disfraces, pues no se pierdan de la lencería. Me canso que el próximo look tiene que ser pelirroja, así, ¿eh? Sí te queda. Pelirroja corto. Pero si el martes que es San Valentín vamos a hablar de los disfraces y de los juegos y tenemos una nota muy padre. Ay, me encanta. Pero bueno, lo importante es jugar y de veras, romper la monotonía no es un lujo. Oye, y para los hombres, una cosa que un día me contó una amiga que creo que es muy importante. Si tu pareja está tratando de romper la monotonía y sale con una cosa de estas... Ay, qué bueno que lo dices. Éntrenle al juego, chavo. Claro. ¿Sabes qué? Ay, qué... Ay, qué... Qué bueno que lo comentas. Sí, qué bueno que lo comentas. Lo estábamos hablando de maquillaje. Sí, sí. Me lo estaba diciendo una de las que estaba aquí. Dicía, ella toda emocionada, compró algo padrísimo y salió y el otro así... No, ¿y sabes qué es peor? ¿Sabes qué puede ser peor? El machismo. Porque de repente dice, o sea, ¿y tú qué? ¿Qué onda? O sea, ¿tú por qué te pones como una prostituta? Ahora, te digo una cosa. Para evitar eso, hay que hacer un preámbulo. Porque sí hay hombres que se sacan de onda. Entonces, sí es mejor desde antes... Irlo creando juntos. Ir diciendo, oye, hoy en la noche te voy a sorprender, estoy muy emocionada. Invitarlo a él a que haga lo mismo. Yo te voy a sorprender. Sí, que participe. Tú haz algo que... Y entonces el juego empieza... Y lo otro que es muy importante, su reacción, y esto tú lo sabes mejor que nadie, mi clave, habla más de él que de ti. Si él reacciona y se pone así de, ay, como dijiste tú, pareces golfa, habla de que él tiene tabús y problemas con la sexualidad. No habla de ti. ¿Y sabes qué le dices? Pues sí, mi amor, saca la billetera. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eso! Oye, bueno. Hoy cuesta. Hoy te cuesta, papacito.